Hola, muy buenas noches, mi nombre es Octavio Corona y bueno, estamos culminando este crucero, pero estamos comenzando una nueva aventura, una aventura mucho muy especial porque estamos ahora, cada uno de los 25, completamente comprometidos, completamente seguros de lo que estamos haciendo y saben una cosa, a mí me da mucha, mucha felicidad el haber tenido el gusto de convivir con muchas personas de distintas partes del mundo y sobre todo de habernos la pasado extraordinario. El día de hoy yo me voy con 25 hermanos nuevos y ha sido algo fenomenal, fenomenal, créanmelo, tú tienes que estar aquí, tienes que saber lo que estamos viviendo, ¿para qué? para que crezcas en el negocio del oro y recuerda que oro es dinero real.